Yo di positivo el 20 de marzo del 2021 y a día de hoy todavía sigo con picos de fiebre, a lo mejor en el mes tengo dos picos de fiebre de 39, sigo sin olfato, mucha fatiga. Esta es la situación que vive un 10% de los infectados por COVID una vez que han pasado la enfermedad de manera grave o en casa. Y hay un perfil claro, mujer de entre 40 y 60 años. La unidad de rehabilitación cardiorrespiratoria del Hospital Insular de Gran Canaria quiso darles una respuesta y tras un ensayo han comprobado que en un mes mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes. Aplicamos el mismo razonamiento de un paciente con infarto o con insuficiencia cardíaca. Hacemos un entrenamiento progresivo de la musculatura respiratoria, ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza y ejercicio para entrenar la musculatura inspiratoria. Antes caminaba un poquito del coche a donde tuviera que ir y me cansaba mucho. Ahora no. Yo creo que cuando la termine voy a estar al 100% bien. Ahora dicen lo que faltan son recursos porque ya hay una lista de espera de meses para entrar en el programa en el que conviven además pacientes con otras patologías cardiorrespiratorias.